Todos queremos cantar en los días de Navidad Lalalala, el niño es un nación, ahí nacido hace más de dos mil años El niño es un nación, ahí nacido hace más de dos mil años Pidite lo que lo vieron, los que lo vieron que la pasa va cantando Pidite lo que lo vieron, los que lo vieron que la pasa va cantando Esta gaita es oriental, es oriental cuando va al mar del Dios. Se reemplaza al galerón, al galerón que la diez la vida en Dios. Se reemplaza al galerón, al galerón que la diez la vida en Dios. Todos queremos cantar, en los días de Navidad. Laila, la ila, 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 la ila. Esto no es un pajarillo, su pan que sube, y se toma en numeración. Esto no es un pajarillo, su pan que sube, y se toma en numeración. Es una barran de chillo, que cuando suena 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 de emoción. Es una barran de chillo, que cuando suena 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 de emoción. Para ti, Virgen del Valle, Virgen del Valle, dejan canta, 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 canta. Niño, tú no tengas manos de cabalos Niño, tú no tengas manos de cabalos